Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. La esencia de las obras literarias. Patrimonio de la humanidad en su versión sonora. Obras maestras seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. Sandocano. Emilio Salgari nació en Verona en 1862 en una familia de clase media. Su padre tenía un modesto negocio de paños. Fue un lector precoz y las novelas de Julio Verne le ayudaron a descubrir su vocación. Hasta hace relativamente pocos años, su biografía, urdida por él mismo y por sus hijos, decía que Emilio Salgari había pasado su juventud navegando en mares exóticos donde había sido testigo de buena parte de las hazañas con que luego deleitaría a sus lectores. En su madurez se hacía llamar capitán de la marina mercante y una vez se batió a duelo con un periodista que puso en duda sus hazañas marinas. Pero al fin se descubrió que Emilio Salgari había puesto en inventarse una vida la misma imaginación que ponía en sus novelas. En realidad parece haber hecho un solo viaje en barco en su vida por el Adriático, en el que ni siquiera fue marinero sino un turista o un camarero. Fue un escritor fecundo, del que se conocen por lo menos 88 novelas, un centenar de relatos y cuentos, aparte de innumerables crónicas y artículos. Pese al éxito que tuvo entre los jóvenes, vivió siempre endeudado. Su esposa perdió la razón y debió ser internada en un manicomio. Esta desgracia lo afectó profundamente y desde entonces padeció crisis nerviosas. A los 49 años se suicidó abriéndose el vientre con un cuchillo en un bosque en las afueras de Turín. Sandokán apareció en 1900. Refiere la historia del joven monarca de un país de los mares del sur a quienes los ingleses arrebataron su reino y que se hace pirata para vengar a su familia y a su pueblo. Las correrías de Sandokán y sus tigres por el archipiélago malayo consisten en asaltar barcos, guarniciones y aldeas sometidos a la colonia británica. Esta gran novela de aventuras es también una historia romántica. Escoltado por su fiel amigo y aliado, el portugués Yáñez, Sandokán decide abandonar la isla de Montprasem para ir a ver a la joven Mariana, la perla de Lubuán, cuya belleza es una leyenda en la región. El viaje está lleno de peripecias en las que destellan el valor y la astucia de Sandokán, quien a veces lucha y a veces se vale del disfraz para vencer a sus enemigos. Cuando conoce a Mariana, cae rendido de amor y le ofrece renunciar a la piratería si ella lo acepta. El destino se encarga de frustrar estas intenciones y precipita a Sandokán y a Mariana en otras mil y una aventuras que los separan y los acercan a lo largo de una serie novelesca que hechizó y hechiza todavía a generaciones de adolescentes. Y ahora dejo con ustedes a Sandokán. Hacia mediados del siglo XIX, el pirata Sandokán, llamado el Tigre de la Malasia, le ha declarado la guerra a Inglaterra y al despótico Rajá de Saraguán. Sandokán, que antes fuera un pacífico príncipe de Borneo, ha jurado vengarse de los británicos. Y es que, en su intento de apoderarse de la región, lo desposeyeron de su trono y asesinaron a su familia. Así, convertido en fiero y justiciero pirata de esas turbulentas aguas, Sandokán está al frente de sus bravos guerreros conocidos como los Tigres de Montpracent. En uno de los muchos enfrentamientos, el Rajá ha logrado capturar a Tremal Naik, quien es muy fiel amigo de Sandokán, y también a su hermosa hija Damna. Los tiene a ambos secuestrados en el inexpugnable Fortín de Macrae. Pero Sandokán ha enviado a su astuto y leal lugarteniente, el portugués Fermín Yáñez, a rescatar a sus amigos de las manos del gobernador de ese Fortín. En la noche oscura, una chalupa o barcaza a renos avanza silenciosa y velozmente. Va yañez al timón. En la chalupa van catorce hombres vestidos con el pintoresco traje de los cipayos de Saraguay. Todos ellos llevan carabinas de fabricación india, pesados sables de hoja muy larga y puñales ondulados, los famosos y temibles Crismalayos. Señor Yáñez, veo brillar una luz. Sí, ya la he visto, Sandivión. ¿Será alguna chalupa anclada en la bahía? Probablemente la que ha conducido hasta aquí a Tremalnaik y a Damna. ¿Podremos pasar sin ser vistos? ¿No vamos vestidos como los cipayos del Lindostán? ¿Igual que las tropas del Raja? Lo sorprenderemos. Nada de armas de fuego. Solamente los Kriz y los Palams. ¿Me habéis entendido? Sí, no tenga cuidado. Sí, señor. Alláñera, señor Yáñez. Pues entonces, adelante. Y en silencio. A lo lejos de pronto, alguien grita. ¿Quién vive? Amigos, víveres para el fortín de Macaer. Voy de ese barco hasta que amanezca. ¿Quién ha dado esa orden? El capitán Moreland, comandante del fortín. ¿El capitán Moreland? No sabía que hubiese un barco por estas aguas. ¿El capitán Moreland quién será? ¡Acercados! ¡No les larga un metrallazo! ¡Asesinaréis, compañeros! ¡Soy un oficial de la rajada! Yáñez, astutamente, conduce la chalupa al lado del barco. Creyendo los amigos, les lanzan cuerdas. Los malayos de Sandocán suben ágilmente. ¿Quién manda aquí? Yo, señor. Los dos prisioneros. ¿Están todavía en el fortín? ¿El hindú y su hija? ¡Sí! Ayer estaban, pero creo que tan pronto como aprovisionemos de carbón el buque, el capitán los llevará a Sarawak. ¿Por qué tan pronto? ¿Es que teme algo? Lo de siempre. Un golpe de mano de los tigres de Monprasem. Pues no le falta razón. ¡Y ahora ríjate! Y antes de que el teniente pueda darse cuenta de su situación, ya el portugués lo ha cogido por el cuello con la mano derecha, mientras que con la izquierda le apunta al pecho con una pistola de las que lleva el cinto. El que oponga la menor resistencia es hombre muerto. Dominada la tripulación, Yáñez y sus compañeros vuelven a su chalupa a remos y se dirigen al fortín, engañando a los guardias con sus vistosos uniformes, se hacen conducir hasta la puerta del salón del capitán Moreland, el comandante inglés. Con una calma suprema, Yáñez entra al salón enemigo. Delante de una mesa ricamente servida, se encuentran tres personas, un capitán de marina, Tremalnaik y Damna. Cuando Tremalnaik y la muchacha ven entrar a Yáñez vestido de un modo tan desusado en él, se levantan como movidos por un resorte y quedan con la boca abierta. Yáñez les hace una seña oculta para que disimule. El capitán, un arrogante joven de unos 25 años, se ha puesto de pie. ¿De dónde viene, señor teniente? Vengo de Sarawad, a traerle víveres y cumplir las órdenes de mi rajá. ¿Y cuáles son esas órdenes? El rajá de Sarawad cree que Sandokán tratará de asaltar este fortín para liberar a esos dos prisioneros. Imposible. Mi barco protege este fortín, listo para detener a ese despreciable pirata. El rajá no debe temer ninguna sorpresa. De cualquier modo, tengo el encargo de llevármelos enseguida. El capitán Moreland se vuelve hacia Tremalnaik y Damna. Mira con insistencia a la muchacha. Ella baja los ojos ruborosa. Bueno, debo obedecer. Le confiaría a los dos prisioneros, pero... pero me garantiza usted que estarán a salvo. Respondo por ellos, capitán. El capitán Moreland, reticente y afligido, conduce a Yáñez y a sus dos prisioneros hacia el muelle. Mientras camina, en la noche no puede dejar de admirar a la joven Damna. Ella intenta evitar sus miradas. Finalmente, llegan al lado de la chalupa malaya. ¡Al agua esa chalupa! Adiós, capitán. Ya le enviará nuevas órdenes el rajá. Yáñez, mientras pronuncia estas palabras, le aprieta con tal fuerza la mano al capitán Moreland que le hace crujir los dedos y le paraliza el brazo. Es para impedir que desembaile el sable. Y ahora, Zambiglion lo coge por la mitad del cuerpo y le echa al suelo. ¡Miserables! Los piratas se precipitan sobre él y en un abrir y cerrar de ojos le atan las manos a la espalda y le quitan el sable y las pistolas que lleva el cinto. ¿Qué significa esta agresión? ¿Quién es usted? Tengo el honor de presentarle los saludos de mi amigo, el Tigre de la Malasia. Mi nombre es Yáñez de Gomara, Sir Moreland. ¡Usted! ¡Usted es el compañero del Tigre de la Malasia! ¡Tengo ese honor! El capitán Moreland vuelve los ojos a Zadamna. La jovencita no ha hecho el más mínimo movimiento ni ha dado el más ligero grito. Ha permanecido inmóvil y silenciosa a cinco pasos del inglés. Solo su palidez ha mostrado su angustia. Amarrado y amordazado, los malayos dejan al capitán Moreland tirado sobre las maderas del muelle. ¡Vamos, mis bravos guerreros! ¡A encontrarnos con el rey del mar y su bravo capitán! ¡Una vez más hemos triunfado! ¡Una vez más hemos triunfado! La Chalupa Malaya navega ahora sobre las agitadas aguas de las costas de Borneo. Al timón va ahora Tremal Knight, sondeando las tinieblas para descubrir el buque de Sandokán que ahora debe estar surcando esas costas. De pronto, ya al amanecer, un enorme mole se desliza sobre el agua con un sordo fragor, cortándole el camino a la Chalupa y una voz formidable grita. ¡Con el cañón de proa! ¡Alto! ¡Sandokán! ¡Son tus tigres de Montrasei que vuelven! ¡Échale escala! En el puente del rey del mar, junto a Surama, una bellísima jovencita de facciones dulces y finas, ojos negrísimos y cabello largo, se encuentra a Sandokán, el fiero tigre de la Malasia. ¡Yáñez! ¡Mi fiel amigo! Yáñez ha subido rápidamente a la toldilla de comando, le tiende una mano al amigo y la otra a Surama, la joven hindostana que lo acompaña. Sandokán ve venir a Tremal Knight y a Damna y se lanza a abrazarlos. ¡Tremal Knight y Damna! ¡Bienvenidos! Luego de este saludo, Damna se echa en los brazos de la joven hindostana. ¡Surama! Creí que no volvería a verte más. Damna. Querida Damna. ¡Qué alegría que estés por fin libre de peligro! ¡A la cámara, queridos amigos! Tenemos mil cosas que contaros. ¡Un momento, Sandokán! Manda poner la proa al norte y marchemos a poco vapor. Hay enemigo emboscado que nos espera y a estas horas está preparándose para darnos casa. Bah, mañana nos quitaremos de encima a ese importuno. Tremal Knight, escúchame. Ya no solo debemos temer a la escuadra inglesa y a la flotilla del Rajá, sino también a los barcos del hijo de... su Yodana. ¿El hijo de mi antiguo enemigo? El mismo. Este chico te culpa por la muerte de su padre y nos odia también a nosotros por ser tus amigos. Yo no le temo a nadie. Y sin embargo, ese hombre, a quien no hemos visto jamás, que no sabemos dónde se encuentra, ni mucho menos lo que prepara, me preocupa más que la presencia de una gran escuadra inglesa. Él es nuestro más formidable enemigo. El hijo de su Yodana. Haces que parezca un fantasma, Sandokán. Alguna vez sabremos de verle la cara. Porque si quiere hacernos la guerra, si desea vengar la muerte de su padre, pues no podrá seguir escondido eternamente. Y mientras tanto... Pues darle batalla a ese barco anclado en la boca del río Redhan. Ya que hemos declarado la guerra, ¡demostremos que la hacemos de veras! Unas horas después llega el ansiado momento. ¡Barco enemigo a la vista! ¡Listos para la embestida, capitán! Los cuatro grandes cañones de caza esperan para lanzar bocanadas de muerte. El rey del mar, que es el nombre del vapor de Sandokán, marcha a poca presión para no consumir demasiado combustible. Ha puesto un cigarro contra cien libras esterlinas a quien ese barco está Sir Moreland. Pues ese inglés tendrá que nadar. ¡Preparen los cañones de proa! ¿El barco de Sir Moreland lo van a echar a pique, Surama? Sin atender a la angustia que parece experimentar la joven Damna, todos contemplan fijamente como el barco enemigo se acerca a toda máquina, como si ansiara ser atacado, como si quisiera morir matando. ¡A todo vapor! ¡Dispuestos para fuego de costado! ¡Los fusileros, detrás de las aspilleras! El barco enemigo que posee máquinas poderosas se encuentra a unos 2.000 metros. Se dirige en línea recta sobre el rey del mar como si tuviese la intención de darle un espolonazo o por lo menos de abordarlo. Detrás de sus amuras y hasta en sus cofas se ven muchos fusileros y hay varios oficiales en el puente de mando. ¿Quieres ser el primero en medirte con los tigres de Mofrasen? ¡Pues dispuestos estamos! ¡Una granada de 12 pulgadas! ¡Buen tiro! ¡Artilleros! ¡Ya no los detengo! ¡Fuego! Los dos barcos están envueltos por una espesísima nube de humo surcada a intervalos por relámpagos. El estruendo es tan enorme que apenas pueden oírse las voces de mando. El rey del mar, mejor protegido, mejor artillado, mucho más rápido y además tripulado por unos hombres que han encanecido entre el humo de los combates, le lleva ventaja a su adversario. Su poderosa artillería castiga de un modo terrible al crucero inglés, inundándolo de fuego y de hierro, matando a sus hombres y abriéndole en el casco enormes boquetes. ¡Se está deteniendo! ¡Está herido! El rey del mar casi incólume se lanza sobre el crucero del enemigo que se ha detenido. Cuando se halla a una distancia de unos 400 metros aproximadamente, le hace una terrible descarga con las piezas del puente y las de vavor. Las dos chimeneas del barco enemigo caen destrozadas. ¡Esto se acabó! ¡Pidámosle la rendición! ¡No creo que desee rendirse! ¡Efectivamente! ¡Una andanada tira abajo la mitad de los timones del rey del mar! ¡Es que no han venido suficiente! ¡Echarlo a pique! ¡¡Fuego! ¡Fuego sin piedad! El crucero del capitán Moreland opone una resistencia heroica, aunque ya no es más que un montón de fierros retorcidos. Después de un último bombardeo, el puente está inundado de muertos y de heridos. ¡Basta! ¡Alto al fuego! ¡Chalupas al mar! ¿Qué es lo que ordenas, hermano? ¡No más matanzas! ¡Están vencidos! Tienes razón. ¡Rescatar a los sobrevivientes! Esos hombres, y sobre todo su comandante, son unos héroes. ¡Rápido! ¡Al agua a las chalupas! Mientras el crucero del capitán Moreland se hunde lentamente, los sobrevivientes son rescatados y llevados al rey del mar bajo la mirada ansiosa de Damna y Surama que han subido a cubierta. ¡Baje las escalas! ¡Vienen muy heridos! ¡Es el Moreland! Echado en el piso de una de las barcazas, con una herida sangrante en el pecho, está el capitán Moreland. Está muerto. No, no está muerto. Pero la herida que tiene yo al costado es grave. Sandokan los espera en lo alto de la escala. Al ver al capitán y a los marineros del rajá, se quita el turbante. ¡Honor a los valientes! El médico de a bordo, un americano, cura a los heridos y se preocupa especialmente por la recuperación del capitán Moreland, que recobra poco a poco el sentido bajo la atenta mirada de Damna. A los dos días, el capitán Moreland ya puede pasear sobre la cubierta. Mientras tanto, Sandokan y Yáñez hacen planes. ¿Qué hacemos ahora, hermano? Vamos a la isla de Mangalúm. Iremos a destruir los depósitos de carbón que los ingleses poseen allí, después de tomar algo para nosotros. Pero además, tengo otra idea. Tengo el proyecto de levantar a los Dayakos de Sarawak. Conservamos todavía entre ellos muy buenos amigos. Eso sí que pondrán aprietos al rajá. Sandokan ve al capitán Moreland recuperado y se le acerca. Junto a la baranda de Estribor, conversan como viejos conocidos. ¿Por qué no me dejó morir en mi barco? No es de piratas rescatar a los heridos. Ya nos conocerá mejor, capitán Moreland. ¿Vamos hacia el norte? Vamos a Sarawak. ¿Pretenden ustedes asaltar los depósitos de carbón del rajá? Todavía no lo sé. Pero quisiera hacerle una pregunta, capitán. ¿Conoce usted a ese misterioso personaje que se ha unido al rajá en contra nuestra? Dicen que es hijo de Suyodhana, el que fue jefe de los terribles asesinos de la India. ¿De los Thugs? ¿Sí? No, no. No he visto nunca a ese hombre. Sin embargo, creo que he oído contar que un individuo misterioso, un hombre que, según parece, posee riquezas fabulosas, fue a visitar al rajá, poniendo a su disposición muchos hombres y barcos. ¿Entonces habrá sido ese hombre el que ha lanzado contra nosotros al rajá y a los ingleses? Eso es lo que me han dicho. Bien. Vamos, capitán Moreland. En mi cámara hay alguien que se alegrará de verlo tan recuperado. Y a usted tampoco le disgustará ver a esa persona. En el camarote de Sandokan, el capitán Moreland se encuentra con la joven damna. Señorita, qué feliz me hace el volver a verla. ¿Cómo se encuentra usted, Sir Moreland? Creo, creo que mi curación es asombrosa. Me alegro de que le salvaran la vida. Muchas gracias, señorita. El rey del mar, que ha marchado siempre a poca velocidad para economizar el precioso combustible. Seis días más tarde navega por el mar de Sarawak. Llega por fin a la isla de Mangalú. Un inglés llamado Griel es el gobernador de esa isla y tiene la única provisión de carbón que hay en muchas millas en la redonda. Gáñez desembarca en el muelle de la isla con un contingente de hombres uniformados. Griel cree estar frente a marinos de la armada inglesa. Soy muy feliz de ver y saludar a un capitán de su majestad, la reina. Señor gobernador, su reina no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué es lo que usted dice, señor? Tengo el disgusto de informarle a usted que nosotros estamos en guerra con Inglaterra, por cuya razón usted debe considerarnos sus enemigos. ¿Qué es lo que desean entonces? Carbón, señor. Su carbón que ahora es nuestro por derecho de guerra. Señor, este es un acto de piratería. Protesto contra esa violencia. Llámalo usted como quiera, que se retiren todos o mis hombres harán fuego. Los isleños asustados se retiran rápidamente a sus casas. Que ese gobernador no salga de su casa y si se atreve a hacerlo, disparen a matar. Bajo la supervisión de Yáñez, los hombres del Rey del Mar trasladan al barco el carbón de los depósitos de la isla. Montañas y más montañas del negro combustible caen en la carbonera durante todo el día y buena parte de la noche bajo la atenta mirada de Sandokan. Al día siguiente, Tremal Naik va a relevar a Yáñez y Yáñez le propone a Surama y a Damna ir de cacería a una isla cercana. Surama se excusa, pero se les une el capitán Morela. La chalupa está lista. ¡Vámonos! Yáñez conduce hábilmente la pequeña embarcación y desembarcan en una playa angosta. Apoyados en grandes peñascos, Damna y los dos cazadores disparan sobre las espesas bandadas de pájaros que caen por docenas. ¡Yáñez! Ya han terminado de cargar. Al retornar a la lancha, Yáñez contempla el mar, preocupado. ¡Qué movido está el mar! Apresurémonos, señor Yáñez. Nos hacen señales desde el barco. Un terrible oleaje está golpeando contra el rey del mar. Los anes de la encenada o el rey del mar se pierde. Y los de la chalupa que reman desesperados ven al rey del mar alejarse mar adentro, buscando librarse del furioso oleaje que ahora también golpea a la pequeña embarcación comandada por Yáñez. ¡Señor Yáñez! ¡No podemos resistir! Una enorme ola se alza contra la chalupa, volcándola y arrojando a todos al agua. ¡Rápido! Como el pensamiento, Yáñez se abalanza contra el salvavidas de Popa mientras sujeta a Damna por un brazo, pero la joven se le escapa de las manos. ¡Señor Yáñez! ¡Anda! ¡Se mueve! ¡Ajúdeme! El portugués, un nadador formidable, se pone un par de brazadas al lado de la muchacha y la toma del vestido justo antes de que se hunda entre dos grandes olas. El capitán sujeta el salvavidas con la mano izquierda y con el brazo derecho, suspende a la joven por el cuello y le levanta la cabeza. ¡Señorita! ¡Señorita, agárrete! ¡Aquí estamos! ¡Está salvo! Al sentirse cogida y suspendida, Damna abre los ojos. Tiene un terror profundo en la mirada. ¡Toma fuertes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiene otra ola! ¡Una cuerda! ¡Una cuerda! ¡Aten salvavidas! ¡Dice, dice! ¡Usted! ¡Usted! ¡Dómenos de mismo! ¡Cuidado! ¡A la otra ola! ¡A la otra ola! ¡A la otra ola! ¡Una gigantesca ola coge a los tres! Pero ya están sujetos de la cuerda y anudados al cinturón. La ola los revuelca y sumerge durante interminables segundos y pues finalmente, sogarrojados a la orilla, a una playa de la isla. ¡Los tres se recuperan lentamente en medio del huracán! ¡Dios mío! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡No! ¡Señor Geyes! ¿Se ve todavía el rey del mar? ¡Ha desaparecido! ¡Escafando del huracán! Pero no hay cuidado. ¡Santo Calvo y Tremanay! ¡No nos abandonan! ¡Pasamos aquí la noche! ¡Sí, sí, sí! ¡Debería poder salir la roca! ¡Sí! ¡Esperaremos que aparezca! El portugués coge unas algas y trepa a una roca cuya cima ofrece un refugio bastante grande para los tres náufragos. Sir Moreland y Damna lo siguen, llevando a su vez brazadas de algas. El huracán ruge durante toda la noche con inusitada violencia. La lluvia semeja a un verdadero diluvio. Se ha despejado el cielo. Los tres náufragos han logrado conciliar el sueño al amanecer. Ahora, un débil rayo de sol baña el rostro de Damna que durante el sueño se ha acurrucado junto al capitán Moreland. La joven abre los ojos. ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor Yáñez! ¿Qué pasa, Damna? Despertados por el grito, los otros dos náufragos se yerguen violentamente y asombrados ven un círculo de una decena de fusiles que los apuntan cercándolos completamente. Con una maligna sonrisa el gobernador Griel se abre paso entre sus hombres. Está lleno de ira. ¡Maldito pirata! ¡De esta ya no escapas! ¡O devuelves el carbón que te has robado! ¡O te cuelgan mis marineros ingleses! ¡En nombre de la reina! ¿Me escuchas? ¡En nombre de su majestad la reina! Los tres náufragos han amanecido con un círculo de fusiles ingleses en las narices. Colgarán los tres del palo mayor del barco de su majestad que está por llegar. Le advierto, señor, que soy oficial de la marina inglesa. Si tocan un solo cabello de esta señora o de este hombre, palabra de James Morland que mando bombardear esta aldea por cañones ingleses, señor. ¿Ustedes ingles? Pues muy bien. Pero mientras comience ese bombardeo, serán ustedes nuestros prisioneros por derecho de guerra. No se engaña así como hacía un hombre como yo. Le ordeno que nos ponga en comunicación con los oficiales de ese barco inglés. Parecen tener mucha prisa en que los ahorquen. Haré lo posible por darles gusto. Llévenselos y cuidado de que escapen al almacén y con llave. ¡Vamos! Por ahora ha terminado la comedia. Yáñez, Damna y el capitán Morland son conducidos a un estrecho y oscuro cuarto donde son encerrados. ¿Cree usted, capitán, que lo respetarán como oficial inglés? Puedo asegurarle que si llega aquí un verdadero oficial de la armada inglesa, a usted ni al señor Yáñez le sucederá nada. Al señor le debo haberme salvado la vida y haber salvado la suya. ¡Es el rey del mar! ¡Han vuelto por nosotros! Quizás sea el barco inglés. Esperemos. Después de algunos tensos minutos, se abre la puerta violentamente e ingresa el gobernador. ¡Aquí están los piratas! ¡Merecen diez brazas de cuerda y un buen ajustón! ¡Préndalos usted! ¡Comandante Morland! ¿Es posible? ¡Todavía vivo! ¡Sí, sí, querido Leyland! ¡Soy yo! ¡De carne y hueso! ¡Abráceme! ¡Abráceme usted, querido amigo! El teniente y el capitán se precipitan uno en brazos del otro. El torpe gobernador está totalmente aturdido por el insólito resultado. Se rasca furiosamente la cabeza repitiendo ¡Pero sí es un aliado de los piratas! ¡Mírelo usted bien, señor teniente! También pretende engañarle a usted. Será inglés, pero es aliado de los piratas. Señor Leyland, ¿qué es lo que ha venido a buscar aquí? Al corsario, mi comandante. Para derrotarlo llega tarde. Además, le aconsejo que no mida usted sus fuerzas con ese buque. Es preciso bastante más que un crucero como el suyo. Vamos a bordo y allí se lo contaré todo. Pero antes, antes déjeme que le presente a dos amigos. la señorita Damna Pratt y su hermano. ¡Es un engaño! ¡Ese no es un amigo! ¡Es el pirata que nos ha robado el carbón! ¡Ahorquelo! ¡Silencio, vieja comadreja! Estos asuntos no le importan a usted. Y el carbón no era de su propiedad sino de su majestad la reina. Embarcados en el crucero de guerra inglés y surcando ya el mar de Saraguá, Moreland le relata al teniente Leyland lo sucedido. Pero omite referirse a sus nuevos amigos como aliados de Sandoká. Luego, al quedar a solas con ellos les dice con rostro apesadumbrado. Este buque debe detenerse en Saraguac. Y allí usted nos debe poner en manos del rajá. No puedo hacer otra cosa. Es nuestro aliado. Pero no les pasará nada malo, se lo prometo. Barco pirata a la vista, capitán. ¡Rey del mar! Le haremos frente. No, 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 no. Ese buque es demasiado poderoso. No podremos contra él. ¡Se acerca a toda máquina! Solo nos quiere nosotros, capitán Moreland. Pónganos a mí y a Dangla en una chalupa y les prometo que Sandokan no entrará en combate. Hágalo usted, capitán, si es que me tiene alguna aprecio. Mientras el capitán Moreland se debate en la duda de enfrentar al enemigo o aceptar la propuesta del portugués, Tremel Knight y Sandokan observan las dubitativas maniobras del crucero inglés desde el puente del Rey del Mar. No parecen estar preparándose para entrar en combate. ¡Velocidad mínima! Esperemos. ¡Mira, Sandokan! ¡Están bajando una chalupa! ¡Deténgan las máquinas! Sandokan observa por su catalejo a la chalupa que se acerca lentamente al Rey del Mar. Son Dabna y Yáñez. ¡Suelten las escalas! El portugués y la joven suben rápidamente al Rey del Mar y se abrazan con sus amigos. ¡Padre! ¡Hijo! Sandokan desde el borde de la cubierta ve al capital Moreland en la chalupa. Él ha traído a Yáñez y a Dabna. Ella se vuelve y los dos intercambian una mirada de profunda tristeza. El capitán se recompone mirando fijamente a Sandokan y a Yáñez les grita. Cuando nos veamos que sea como enemigos esperaremos como honrosos enemigos. La chalupa con el desventurado capitán se aleja de la nave. ¡Amon Prasem! ¡Amon Prasem! Sandokan ordena que el rey del mar se dirija al refugio de la isla de Monprasem. Tomarán quizás unas merecidas vacaciones. Durante 48 horas navegan hacia Borneo sin encontrarse con una gran escuadra que cruza esos mares en su búsqueda. Hacia la puesta del sol del segundo día llega el rey del mar a la vista de Monprasem el antiguo refugio de los tigres de la Malasia. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! Sandokan y Yáñez vuelven a ver su isla. Desde esa isla han hecho temblar durante largos años al poderoso leopardo inglés. Cuando se acercan al cabo oriental en el que se abre una rada pequeña ya la noche ha cerrado. Pero la espléndida luz de la luna permite distinguir la gran roca en que en otros días ondeara orgullosamente la terrible bandera del tigre de la Malasia. ¡Hermano! ¡No! ¡No veo! ¡No veo nada de lo que ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué hago? ¿Quién? La casa que sirviera de refugio de los dos jefes piratas no está a la vista. En su lugar se alza un fortín artillado puesto allí para impedir que los últimos tigres ahora errantes por el mar puedan reconquistar su vieja madriguera. De sus casas de sus jardines de sus emplazamientos de antaño ya no queda nada. Todo ha sido destruido. No no puedo permitir esto es increíble. Apoyado en la borda de Popa sin decir palabra con los ojos turbados y ensombrecido el rostro Sandokan observa el lugar donde antes estuvo su antigua morada. Yáñez a su lado le pone una mano sobre la espalda. La reconquistaremos y el día que lo hagamos los arrojaremos a todos al mar. Sin piedad todos al mar no escaparán ni furia. Ahora solo veo sangre y fuego. Sin tener ya donde descansar, donde encontrar abrigo, donde refugiarse, Sandokan ordena regresar al mar de Saraguac. Recorriéndolo como un tiburón en busca de su presa, descubren a los pocos días dos barcos ingleses. Son dos transportes. Deben haber salido de Labuan. Tanto peor para ellos. Pagarán lo de Monprasen. ¡Da la orden! ¿Orden de qué, Sandokan? De echar a pique a esos barcos. Hermano, solo son dos carreros. Mis hombres, los viejos tigres de Monprasen, han llorado varias noches por su isla. ¡Que lloren también las mujeres inglesas! Impulsado por el odio, Sandokan lanza al rey del mar sobre esos dos pequeños buques ingleses tan débilmente artillados. ¡Rendíos! ¡Isa peaker! Los dos transportes no pueden oponer la menor resistencia. Están completamente indefensos contra la poderosa coraza del corsario y obedece inmediatamente. Bajan sus banderas, descienden sus tripulantes a las chalupas y se dirigen hacia donde intuyen está la costa. Entonces, la furiosa descarga de los cañones del rey del mar hunden a los dos transportes en las embravecidas aguas. A la Buam a buscar presas. Queremos venganza. Sí, vengando la destrucción de su refugio en Monpraceno. Durante más de un mes, Sandokan persigue y hunde media docena de buques ingleses. Cuando son de guerra, entabla furioso combate contra ellos. No son cargueros o de pasajeros. Después de desembarcar a todos los rendidos, hunde el buque en el fondo del mar. Pero un crucero se les enfrenta valerosamente. Aunque herido de muerte, todavía está dando la batalla cuando Sandokan y Yannis distinguen una chalupa que temerariamente se dirige hacia el rey del mar. ¡Esa chalupa! ¡Alto al fuego! ¿Qué dices, hermano? Es el capitán Moreland. Nos pidió que cuando nos viéramos que fuera como enemigos. Y lo somos. Somos honrosos enemigos. Pero Damna lo lloraría por siempre. Por siempre. Entonces, Yannis toma uno de los cañones de proa y dirigiéndolo con magistral puntería dispara contra la chalupa destrozándole el timón. Pero deja intacto el resto de la pequeña nave y sus tripulantes quedan sin un solo rasguño. La chalupa sin timón surca el mar a la deriva arrastrada por la corriente. Buen viaje, Sir Moreland. ¡Sandokan! Dentro de poco encontraréis al hijo de su Yodana, vuestro mortal enemigo. ¡Os espera en el Golfo! ¡Él será vuestra perdición! ¡Con él estáis todos perdidos! Su Yodana, su Yodana, sí. Veremos qué pasa con su Yodana. ¿Que el hijo de su Yodana nos espera en el Golfo? ¿Cómo sabe Moreland que estaremos ahí? ¿Cómo lo sabe el hijo de su Yodana? ¿Nos habrán preparado una celada? Y Moreland, que es nuestro enemigo, nos advierte del peligro. Andemos con cuidado. Busquemos al Mariana nuestro buque y vayamos donde los jefes Dayakos. Hace falta planear un ataque conjunto. El Rey del Mar acelera la marcha mientras Sandokan y Yáñez cabinan. ¿El hijo de su Yodana tendrá una escuadra bajo sus órdenes? Los terribles Thugs poseían inmensos tesoros. El hijo de su Yodana habrá armado una escuadra con ellos como aliados. Navegando a toda máquina, el Rey del Mar sigue intentando encontrar al velero Mariana y el otro barco del Tigre de la Malasia. Y efectivamente, al dar la vuelta a un acantilado, descubren al velero. Está encallado. Encallado en las agudas rocas de una escollera. ¡Es el Mariana! Sandokan, Yáñez y algunos hombres abordan la nave. En ella reina un silencio de muerte. Se ven cajas y barriles abiertos, bombardas y fusiles tirados y en la proa un enorme agujero que parece producido por una granada. Capitán, Capitán, ¿lo esperaba Capitán? Hay alguien vino. ¡Por ahí! Es Es Sakadama. Fiel amigo, ¿qué ha pasado? Nos sorprendió un barco a vapor. Nos obligó a arrojarnos sobre esta escollera. los han saqueado y se llevaron las armas y las municiones. ¡Sandokan! ¡Mira! ¡Una escuadra se acerca por el este! ¡Al rey del mar! ¡Al rey del mar! ¿Qué haremos? No podemos enfrentar a una escuadra entera. Sandokan ordena la retirada a toda máquina. La escuadra que ha aparecido se lanza en su persecución disparando andanadas que alcanzan al rey del mar. ¿Qué escuadra es esa, Sandokan? No lleva bandera inglesa ni tampoco de rajá. Algo sospecho. ¡Fuerza las máquinas! ¡A toda marcha! Este barco es inalcanzable. ¿Pero adónde, hermano? ¿Adónde? Cuando caiga la noche, una falsa maniobra y toplamos hacia occidente. A medianoche, el rey del mar escapa y durante semanas el tigre de la Malasia persigue y hunde barcos ingleses y de la escuadra del rajá. Pero se le hace cada vez más difícil aprovisionarse de carbón para seguir navegando. Nuestros días están contados, Tremalnai. Dentro de poco ya no habrá ningún barco inglés al que podamos quitarle el carbón. Así será. Mientras tanto... Una triste resignación se apodera de todos. Sandokan recorre la cubierta con expresión de contenida furia en el rostro. Yáñez y su fiel Surama contemplan el horizonte donde ven morir el sol. A su lado, Damna se abraza de su amiga. Muchacha, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué me hace esa pregunta, señor Yáñez? Porque me temo que va a sonar pronto nuestra última hora. El carbón disminuye constantemente y la esperanza de encontrar algún barco se aleja cada vez más. Es preciso tomar una decisión, hermano. Y la he tomado. Iremos a la isla de Gala. Allí liberaremos nuestra última batalla. Y a los dos entrañables, compañeros, se les ve pasear horas enteras por el barco, escrutando con ansiedad el horizonte como poseídos. Ya no son los hombres impasibles de otros tiempos, seguros de su barco y de su artillería. Esos que se reían de los peligros los afrontaban fumando filosóficamente. Ahora estos dos héroes caminan sin dirección por las cubiertas, las frentes fruncidas y sombrías, los brazos cruzados e inclinadas, las cabezas, sin dirigirle nunca la palabra a nadie. Hasta que un día... ¡Cruceros ingleses al suroeste! ¿Cuántos? ¡Muchos! ¡Al combate! ¡Una neblina a favor, Sandokan! ¡Una neblina! ¡Podríamos escondernos allí! Ya no hay donde esconderse, hermano. Enfrentemos la última batalla antes de quedarnos quietos para siempre. Se aproxima el momento terrible, pero a bordo todos están tranquilos. Hace mucho que han sacrificado sus vidas, por eso ya nadie le teme a la muerte y por eso miran impasibles las aguas que pronto serán su sepultura. Ya no queda combustible. Esperaremos aquí. A las ocho de la noche, el rey del mar se detiene. Todo cuanto puede desarrollar calor ha sido ya devorado por los implacables hornos, los barriles de alquitrán, las cajas de cáñamo empapadas en licores finos, las materias grasas de la despensa, los muebles, hasta las hamacas han sido quemadas para que el rey del mar avance unos metros más. Pero ahora está quieto. Sandokan, más sombrío que nunca, se apoya en la borda. No ha dicho una sola palabra. Enciende su pipa y fuma fijando los ojos en el horizonte que se envuelve poco a poco en tinieblas. Y de pronto... ¡Barcos a popa! Están dispuestos nuestros hombres. Sí. Y las muchachas están tranquilas. Quiero salvarlas. Se negarán. Me han jurado que si tenemos que morir, ellas irán a pique con nosotros. Bien sea, no moriremos sin habernos vengado. tigres de Montpresen, ¡adelante! Apenas Sandokan lanza su grito de combate. Un relámpago deslumbrador rompe las tinieblas seguido de un espantoso estruendo. ¡A sus puestos! ¡Que vean cómo mueren los tigres de la Malasia! Detenido sobre el mar, esperando como un blanco inmóvil, el rey del mar recibe una andanada de proyectiles que le causan una enorme brecha. El glorioso buque lentamente comienza a hundirse. Sandokan, un mensaje. Desde el barco que comanda la escuadra enemiga viene un mensaje cifrado en el lenguaje de las banderas marinas. Envíen a las muchachas. Morelam. Es Morelam. Y de pronto aparece la temida señal. En los mástiles de todas las naves enemigas flamean grandes pendones negros. Las banderas de los... Sí. Las banderas de los Zuts. Al verlas ondeando sobre los barcos enemigos, Sandokan siente el dolor más intenso de su vida. A la muerte de muchos de sus camaradas y a la pérdida del rey del mar, se une ahora a un hecho terrible. Sus más acérrimos y crueles enemigos serán los causantes de su derrota final. Ha llegado el momento. Ya está abierta la tumba para los últimos tigres de Pomprasil. El rey del mar. La magnífica nave que ha resistido tantas pruebas. Ya no es más que un pontón quieto yéndose a pique poco a poco. Al mar, una chalupa. Tremal Naik. Primero tú con las muchachas. Tremal Naik y las dos jóvenes suben a la chalupa y se alejan del rey del mar que está siendo consumido por el fuego. Nada vive para siempre. Sando Khan y Yanis todavía a bordo. Ven cómo baja al mar una chalupa enemiga. En ella distingue al capitán Moreland. Esa chalupa alcanza aquella en la que van las muchachas y Tremal Naik. Espero que las trate bien. Morena la quiere. Lo he visto con mis propios ojos. Adiós, hermano. Anda y espérame en el fondo del mar. Ambos amigos tiran al suelo los cigarros que desde hace un momento fuman con tranquilidad. El amigo Moreland no se cansa de tentar su suerte. Mira, vienes acá. ¿Nos lo llevamos con nosotros, hermano? Todavía tengo mi Cris al cinto. Las dos chalupas han atracado junto al barco que arde sin terminar de hundirse. Moreland sube rápidamente. Tremal Naik y las muchachas llegan detrás. Señores, la guerra ha terminado entre nosotros. La mancha ha sido borrada. Ayer el ánima de mi padre asesinado se me presentó en sueños. ¿Vienes a hablarme de sueños y de aparecidos enemigo inglés? ¿Es esta tu última afrenta? No es una burla. Es tu salvación. Esa presencia la entiendo como una señal de que la deuda está saldada y debo olvidar la ofensa. Mi padre así me lo dijo en mis sueños. ¿Su padre? ¿De quién está hablando usted? Escúcheme. Yo soy hijo de su Yodana. Vengan. ¡Vengan! Ahora ustedes son mis huéspedes. Vengan a enterarse de todo. Los dos amigos no pueden creer lo que están oyendo pero Sir Moreland logra convencerlos de seguirlo hasta su barco. Ahora están todos cómodamente instalados en el salón del capitán. ¿Usted hijo de su Yodana? ¿Del jefe de los Fuchs? No puedo entenderlo. No puedo ni siquiera creerlo. Mi padre no quiso que yo creciera en medio de asesinos sanguinarios. Le encargó a uno de los suyos que me entregara a quien pudiera criarme como inglés. Recién a la muerte de mi padre a los 25 años fue informado de que yo había sido hijo del jefe de los Fuchs. Esa secta execrada comprenderán la terrible impresión que eso me causó. En el testamento que dejó mi padre me hacía dueño de 160 millones de rupias. Un inmenso tesoro depositado en casas de banca de Bombay. Pero mi preceptor me impuso el deber de vengar la muerte de mi padre en la que ustedes habían tenido directa participación. Ustedes amigos mataron a mi padre ¿no es verdad? Sí, así fue. Éramos enemigos. Cierto. Y largo tiempo dudé de iniciar mi venganza pero al fin la voz de la sangre se impuso. Aun cuando me repugnase la idea de convertirme en vengador de aquella secta la influencia de mi preceptor pudo más. Me dediqué a buscarlos a ustedes por todos los mares ofreciendo mis barcos al Rajá de Sarawak porque era también enemigo mortal vuestro. Así fue que por fin me crucé con ustedes. El resto de la historia la conocen. La hemos vivido juntos. Y aquí estamos ahora. Como amigos porque... porque creo que ahora lo somos. Sospecho el motivo de ese cambio en ustedes. Sospecha bien. El amor de una joven adorable hizo que el viejo odio mortal poco a poco se extinguiera. Sin embargo, tenía el deber irrenunciable de derrotarlos en combate. Y por eso ahora, señor Yáñez, ahora, tigre de la Malasia, están ustedes en libertad junto con todos sus hombres. Yo los he vencido y por lo tanto tengo el derecho de condenarlos o de absorberlos. ¿A dónde quieren ustedes que los conduzca? Nosotros volveremos a la India. ¿Y ustedes? Monprasen ya está perdida. Pero en Gala contamos con amigos muy leales. Llévenos usted a esa isla para iniciar una nueva tarea. Recobraremos el trono del padre de Surama que el rajá de Sarawak usurpó vilmente. Y recobraremos Monprasen aunque nos tome cien años. Así es, hermano mío. A recuperar el hogar de los tigres de Monprasen y del valiente y honorable tigre de la Malasia. Y así termina una más de mis novelas favoritas. Sandocan. Agradece su compañía Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Marcello Rivera Bruno Odar Jorge Villanueva y Humberto Cabero. Adaptación de Augusto Tamayo Dirección General Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.